Coincido totalmente con Florencio, miren, si hay una virtud que tenemos que reivindicar en este gobierno es que la política es la que toman las decisiones, la política es la representación popular, le guste o no a las corporaciones, a los grupos económicos, a los medios monopólicos, la política toma las decisiones, las decisiones en la Argentina nunca más se toman en un escritorio de una corporación o de un medio o de algo que no sea o represente al pueblo argentino y esa es la política, no la politiquería, la política, por eso reivindicamos esto y creo que es muy difícil volver atrás, creo que es más que importante que estas cosas las podamos asimilar, porque los saltos al vacío, y lo digo de vuelta y lo he dicho muchas veces, los saltos al vacío, la Argentina ya ha sido protagonista de eso y hemos estado ahí a un tris de la desintegración, muchos que venían a proponer que iban a ser los médicos, el policía, el este, y hoy escucho de vuelta a otros que dicen que van a ser tal o cual cosa, cuando llegan o se olvidan o no pueden o no saben o de la mano de quien llega no los deja hacer las cosas que el pueblo necesita que es seguir combatiendo la exclusión, seguir peleando por los que menos tienen y seguir trabajando por la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo argentino que es lo que necesitamos. Por eso, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar en la mañana de hoy, a los dirigentes gremiales, al jefe del regimiento, 22 de Infantería, muchas gracias por estar, a todos, muchísimas gracias por estar, los invitamos a ver la bomba, no vamos a tirar agua, les prometemos, aunque estaría bueno por el calor que hace. Un abrazo grandote a todos, sigamos transitando los caminos que tienen que ver con la unidad de acción para unirnos en resolver los problemas que tenemos, aunque cada uno vaya por el camino que quiera, pero los problemas son la prioridad de quienes gobernamos y la mejor campaña, lo hemos dicho siempre, es la gestión y es poder mostrar qué cosa pudimos hacer los sanjuaninos y los argentinos cuando estamos juntos. Muchas gracias a todos, mucha suerte, que Dios nos ayude a todos a no bajar los brazos y a seguir trabajando mucho por lo que más queremos, que es San Juan y que es nuestra patria.